Acá me he visto que está presentando el parque temática de la turística, acá en el país. Bueno, más que nada, dar a conocer a la gente, que más o menos debe ser un salto de turística, como es la prueba de saltar, que la gente sepa que también tomar un servicio, no es un servicio, no es un servicio, eso podría ser siempre otro. Para analizar cualquier tipo de evento, de una también, aquí está aquí, un saludo de la turística, un saludo de la turística, un saludo de la turística, una de las uñas, un poco, sí, el cual, luego, ahora, que el doctor, y la raza, a contar la buena patrimonio, la verdad es que es muy importante, que de amplio tiempo se ha enviado a las urnas, que tenemos las urnas, que tenemos las urnas, que tenemos que analizarse. Y eso también es una estructura necesaria, pero no es tanto para analizar, ciertamente, el Zoom, sí, y el libro, también el teatro, el radio, el trámite, el trámite, el trámite, el ruido, también para analizar, y con las opciones empresariales, también tengo la ocasión de la oportunidad que la organización de todo el libro, en la sustancia de la ciudad, sí, dependiendo del tipo de evento, y un poco de la pregunta. La cuestión siempre personalizada, tratando de todos los problemas, que entran las ciudades de la turística, un poco de las tablas de esto, o el... Pero me acabo de preguntar un poquito, me acabo de preguntar lo que es el hecho de que se pudo casar en la cabeza. Ahora, esto es una... Gracias. 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 Gracias.